Voy a partir Con dirección al norte Quiero conocer la zona libre de Texas Voy a partir Y si la fortuna me deja Adiós mi plaza natal Donde me pase algo allí Adiós mis padres Y mis queridos hermanos Yo me despido De toditos mis amigos Voy a partir Y que el cielo me sea testigo Adiós mi pueblo natal Cuando te volveré a ver Voy a partir Pero no porque sea ingrata Sino porque voy a buscar nuevos horizontes Voy a partir Si Dios me presta la vida Pronto volveré Por el amor de mi vida Me voy a partir A los campos de Florida Adiós mi plaza natal Donde me paseaba yo Adiós mis padres Y mis queridos hermanos Y mis queridos hermanos Yo me despido De toditos mis amigos Voy a partir Voy a partir Y que el cielo me sea Testigo 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 Adiós mi pueblo natal Cuando te volveré a ver Testigo Testigo ¡Gracias!